Baila con la punta del pie, José con la punta del pie Baila los ritos María con la punta del pie Baila con la punta del pie, José con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba, si yo te avisé Baila con la punta del pie